Pasito, pasito, pasito. Pasito, 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 pasito. Pasito, 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 pasito. Pasito, pasito, pasito. Pasito, pasito, pasito. Pasito, pasito, pasito. ¡Aquí, por favor! 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 ¡Si quieren escuchar mínimo una canción, dos canciones, por favor pongan orden! ¡Todos para atrás, por favor patilla! ¡Queremos que Osuna... ¡Aquí, por favor! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Ustedes aguantan por atrás, por favor! ¡Gracias! ¡Felices! ¡Mamá lo送án! ¡Felices! ¡Pelices! cracks nada más las fotos las fotos las fotos las fotos el celular el celular la luz la luz ¡Ozuma! ¡Volvete! ¡Ozuma! ¡Ozuma, haga foto para acá, hermano! ¡Ozuma! 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 ¡Prensas, no se avienten, por favor! ¡Prensas, no se avienten! ¡Ozuma! ¡Ozuma! ¡No se avienten! ¡No se avienten! ¡No se avienten! ¡Ozuma! ¡Ozuma! me siento en la madre en verdad primera vez que el cariño de esta gente el amor que me están dando y la foto en las redes también estaba diciendo que ustedes también puede seguir metiendo mano pero siempre me gusta darle la oportunidad y por eso estamos aquí siempre apoyando y dando el cariño a lo que es te pido real que representa para mí que representa mucho para mí porque son de los primeros que apoyan mi carrera todas las listas todas las cosas más especiales que yo hago siempre me hizo son los primeros en apoyarme en darme la mano soy yo siempre tengo que darle cariño es el negrito de los ojos lindos esos son los pan los pan de méxico pero lo que hiciera es quiero que se sienta la olla que se sienta vamos no no es no 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 ah es Gracias por ver el video.